Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del club deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Y un nuevo refuerzo para el Toluca, pues sobre la hora, el delantero Diego Chávez fue confirmado como refuerzo de los Diablos Rojos para esta apertura 2021. A cuatro días de que arranca el torneo en la Liga de Médicos, el exjugador del Salamanca de la Segunda División de España se convirtió en el cuarto fichaje del conjunto que dirige Hernán Cristante Mandarino. El jugador cuenta con 26 años de edad y se incorpora a las filas de los Diablos Rojos luego de militar en el fútbol de España. Chávez Collins es originario de Veracruz, Veracruz. Se forjó en la cantera de los Tiburones Rojos y en México. También ha jugado para Juárez y Necaxa antes de ir al fútbol ibérico. Ahora volverá a México para defender a los Diablos, equipo con el que buscará trascender, confirmó el club mexiquense en un breve comunicado dándole la bienvenida a su flamante refuerzo. Diego Chávez, que también cumple con la función de extremo, se unirá a Ian González, Oscar Vanegas y Brian José Zamudio como los hombres con los que el Deportivo Zluca apuntalará a su plantel. La actividad de los choristeros en el campeonato mexicano arrancará el próximo viernes cuando visiten a los Bravos de Juárez en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez en punto de las 21.30 horas, tiempo del centro de México.